Ha aprobado, ha aprobado el Partido Republicano. Por fin se ha puesto de acuerdo. La buena noticia que se suscitó ayer domingo es que los republicanos por fin dijeron va el estímulo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que propuesta de paquete de estímulo hoy lunes se va a confirmar. Es decir, que vamos a ver la noticia cuando exactamente se va a entregar. Pero, como se ha hablado algo del estímulo, se ha manifestado que este segundo estímulo va. 1,200 dólares dentro de esta propuesta cuando se trata del estímulo. La segunda ronda de estímulo económico está lista. El Congreso manifiesta que esta vez se entregarán los cheques mucho más rápido. Ya tuvieron experiencia del primero, así que ya tienen direcciones, ya tienen todo listo para que se firme y se envíe. Ya tienen en el sistema todo su nombre, todo su apellido, su dirección. El protocolo de entrega será mucho más rápido que el primer estímulo. Dentro de las primeras dos semanas se procesarán 80 millones de cheques que irán más rápido a sus destinatarios. Aún tendrán que esperar hasta mediados de agosto. Eso es lo que se dice. Ya estamos en 27 de julio. Así que, en 20 días aproximadamente, ya estaremos quizás recibiendo los primeros cheques de estímulo que se van a entregar a todas las personas que están pasando problemas económicos. Para evitar también que muchos que están endeudados con el IRS, el IRS dice, venga ese chequecito para acá, no. Se ha hecho también una ley para evitar el garnish, se llama, para evitar que se decomise ese estímulo y que llegue a los consumidores, a la persona que tiene esa necesidad económica y que no le quiten el dinero. El consentimiento unánime se aprobó esta parte. No puede ser tocado por acreedores. O sea, si usted le debe al IRS, este no se quedará con su cheque. Quizás algo que no puede evitarse es que si usted debe Child Support, como fue en la primera parte del primer estímulo, le quitaron ese cheque, lo mismo va a pasar en esta vez. La buena noticia es que podemos esperar adicionalmente un segundo estímulo que vendría a ser el tercer estímulo. Eso dijeron los republicanos. También los jubilados, los beneficiarios del Seguro Social pueden recibir su estímulo. En las mismas circunstancias, los parámetros no se han especificado todavía, así es que esperemos que sean los mismos del tiempo anterior. No se espera condiciones especiales para aquellas personas jubiladas. Lo más probable es que dependa de todo su beneficio global. Hay muchos jubilados que tienen también planes de retiro y van recibiendo más dinero adicional al fondo y al beneficio de la jubilación. Si usted recibió en el primer estímulo, probablemente también lo reciba hoy en el segundo y el tercero. Eso es lo mejor que han hecho. Así es que el senador Rubio está tratando de aprobar que la legislación incluya, esto es importante, los cheques para aquellas personas que se casaron con personas indocumentadas y que no recibieron su cheque de estímulo en la primera vez por estar casada con una persona que no tenía Seguro Social. Esto podría ser retroactivo y las personas que no recibieron, recibir. Porque se manifiesta que todo ciudadano americano, estadounidense, debe recibir su cheque de estímulo, independientemente de él con quién o ella con quién se hayan casado. Esto va a hacer que la persona que recibe el cheque sea estadounidense y la esposa o esposo que tiene su número ITIN, lamentablemente, no va a recibir el cheque de estímulo. Adicionalmente, no se manifiesta y, lamentablemente, en este bill no expresan nada en cuanto a las personas indocumentadas puedan recibir un cheque de estímulo. Lamentablemente, quedarán por fuera igual. Esto es lo que dice el senador Rubio, que todos los americanos deben recibir, pero nadie hace mención y dice que todas las personas, aunque teniendo número ITIN, podrían recibir un estímulo. Eso no está prácticamente descartado por este programa que han manifestado los republicanos. Usted se casa con quien quiera, pero va a tener su estímulo. Las personas que están indocumentadas no recibirán la opción del estímulo. No se beneficiarían. Con este bill existe la probabilidad de la aprobación que a los demócratas les guste. Ellos están poniéndose de acuerdo con los republicanos, pero de aquí hoy día es crítico porque hoy se va a decidir lo que pasa. Y a pesar de que muchas personas manifestaron que estábamos especulando, diciendo que va a haber un segundo estímulo, aquí está. Hemos esperado un tiempo para poder salir nuevamente al aire. Así que ya sabe, suscríbase a este canal porque este canal solamente trata de informarlo. Como dijimos anteriormente, se espera entonces un tercer cheque de estímulo. Tercer cheque de estímulo. No me diga qué estoy especulando porque eso ha dicho el partido republicano, que va a haber un tercer cheque de estímulo. ¿Qué se dará en unas semanas? El estímulo del paquete es de 2.2 billones, que significa que cada cheque de estímulo lugar va a ser de 1.200 dólares. Como le dije, los detalles, los detalles se van a saber hoy día lunes. Esperamos que los demócratas y republicanos resuelvan esos puntitos que quedan todavía por analizarse y hasta el viernes 5, que va a ser, no este, sino el próximo. Es decir, en dos semanas ya estará el paquete listo porque lo tienen que escribir, lo tienen que detallar, lo tienen que aprobar y finalmente el presidente lo tiene que firmar. Esperemos que en la próxima semana se dé a conocer y usted pueda recibir su cheque de estímulo. Así es que, amigas y amigos, va a haber dos cheques más, el segundo y el tercero. Suscríbase a este canal. Recuerde, mi nombre es Carlos Ramírez, que tenga un excelente inicio de semana y cuídese, cúbrase, protéjase.